En el segundo día de cumplimiento del decreto de emergencia sanitaria, se van intensificando los controles de permiso de circulación en base al último dígito de la cédula de identidad. La gente paulatinamente acata más la disposición. Bien, sí, sí, muy bien, porque hay personas que siguen, pero infringiendo igual no cumplen. Y hay movilidad, por ejemplo, donde yo venía ahorita al Cine Center, la cantidad de movilidad que hay. Bueno, ¿y usted ahora cómo hace? ¿Se va caminando? Caminando, una hora tengo para caminar. Bueno, si nos puede comentar, ¿cómo siente usted también ya el movimiento dentro de lo que es el mercado central, los centros de abasto? ¿Cómo están los precios? Precios, todo normal, por ahora todo normal, no veo nada, está todo bien. Le veo un poco menos retrasado porque se tenía controlado de un comienzo. Y en puertas del mercado central también se incrementan las medidas de prevención mediante la distribución de alcohol en gel para todas las personas que ingresan. Buen día, sí, estamos aquí con esta puerta de aquí de ingreso y también de la otra parte de la calle Sucre. Estas dos puertas serían, estamos funcionando aquí en el mercado. Se ha dispuesto también el lavado de manos, el alcohol en gel. Exacto, estamos cumpliendo con eso aquí. A toda la gente que está ingresando les hacemos que se desinfecten con el enjuagado de las manos y el alcohol en gel. Por su parte, el director de la unidad de mercados municipales señala que la disposición se acata con regularidad, se garantiza el abastecimiento y la estabilidad de los precios. Absolutamente todos los productos en todos los mercados están abastecidos, se está abasteciendo constantemente. Ustedes pueden ver que las vendedoras están trayendo productos al por mayor, viendo constantemente que no haya especulación, que no haya agio, que no se oculte absolutamente nada. Entonces, yo le pediría a la población tranquilidad, no hay de qué alarmarnos, hay los productos, las panaderas están con su producto constantemente, la carne lo mismo, leche lo mismo, huevos lo mismo, hay absolutamente todo. Entonces, ustedes están viendo que las verduras más bien están frescas porque traen cada día, entonces es directamente los productores que ellos tienen permiso para movilizarse y llegar hasta los centros de abasto. También le consultamos a las vendedoras quienes lamentan que la medida se haya radicalizado justo antes del fin de semana, por lo que bajan considerablemente sus ventas. Está muy poco, por el control de los carnets, muy poco, ayer no han controlado mucho aquí, ha habido mucha más gente, pero hoy día no debería haber controlado mucho, ¿sabe por qué? Hoy día viernes la gente se provee para los dos días que no van a abrir el mercado. Bueno, ustedes también están tomando ya algunas medidas de seguridad, el uso de los barbijos, muchas tienen ya su alcohol en gel. Tengo mi alcohol en gel, tengo para lavar las manos con jabón.